Vamos ahora juntos. Dios santo y misericordioso celestial que os ama, le damos gracias por permitir que muchas personas aprendan sobre la gracia de Dios y que reciban la salvación a través de la palabra durante la semana pasada. Nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, por el resto de nuestra vida, protégenos, gobiérnanos y guíanos con tu gracia, tu palabra y el poder de Espíritu Santo para que podamos vivir para tu voluntad y la gloria de Dios. Ayuda para que vivamos como hijos de Dios. Y si hay personas que aún no han entendido la gracia de Dios, aún después de escuchar la palabra, ten misericordia de ellos para que puedan abrir sus corazones y darse cuenta de la grande y maravillosa gracia de Dios y que esta vez tengan la vida y esperanza de entrar en el reino de Dios. Que todas nuestras iglesias en este país y muchas iglesias en el mundo, que el Señor esté con ellos y que los proteja. Los hermanos y hermanas que guardan la fe y predican el evangelio en medio de dificultades, que el mismo Espíritu Santo obre en ellos para que puedan cumplir la misión de predicar el evangelio que Dios nos ha encomendado. Cuida de los enfermos, hermanos enfermos y de los que están en debilidad. Dale fuerza y sosténlos con tu palabra y poder para que nadie caiga. Señor, danos las palabras que necesitamos en cada momento y que nos enseñe el camino que debemos andar. Guíanos para comprender tus palabras y tu santa voluntad que quieres enseñarnos también en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Juan. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, desde versículo 1 hasta 10. Vamos a leer juntos. San Juan, capítulo 15, desde versículo 1 hasta 10. Hasta 10. San Juan, capítulo 1. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi padre, el que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre, y permanezco en su amor. Hasta allí. Durante la semana pasada, nos hemos reunido para estudiar la Biblia todos los días, y esta vez, muchas personas también aprendieron nuevamente la Biblia. Esperábamos que muchas personas que aún no han recibido la salvación vengan, y que escuchen la palabra juntos. Y así lo hicieron. Aquellos que no pudieron participar en la iglesia para escuchar, o en casa escucharon, la palabra por online también. Y creo que hay muchas personas que recibieron conociendo el plan secreto y la gracia de Dios, aunque no sabemos todos de quién recibió y cuántas personas recibieron la salvación. Pero Dios lo sabe, y la misma persona salva también lo sabe. El hecho de que ahora somos salvos es lo más asombroso después de haber nacido en este mundo. Es la gracia y el milagro de Dios. Si ha recibido la salvación, Entonces, una nueva vida ha comenzado a partir de ese momento. La vida cristiana es una vida que no solo es en esta tierra, sino también en el reino de los cielos para siempre, también. Entonces, para los recién salvos, también tendrán que seguir aprendiendo la Biblia. El hecho de que te hayas salido salvo no termina allí, así, sino que ha comenzado una nueva vida como verdadero cristiano e hijo de Dios. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y saber. Los que todavía no han recibido salvación no saben, aunque leen, escuchan y aprenden la Biblia. Yo así era. Yo leí mucho la Biblia antes de ser salvo. Mientras que estaba en la Universidad de Teología durante cuatro años, como decidí leer mucho la Biblia durante varios años, entonces, esos varios años leí más de 50 veces el Nuevo Testamento, más de 30 veces el Antiguo Testamento y leía cada capítulo antes de comer. Pero cuando leí la Biblia después de recibir la salvación, me di cuenta que hay muchas palabras que no entendía y parecía que leía un nuevo libro. Si los conocimientos mundanos se aprenden por la cabeza, esta Biblia debe conocer por la conciencia. Por eso no se puede realizar esto sin la ayuda de Dios. Entonces, los que son verdaderamente salvos ahora entenderán la Biblia poco a poco cuando escuchen la palabra. No es que sepa todo ahora. Así como cuando nace un niño va creciendo y tomando cada vez más algo duro, alimentos más duros. Así creciendo, la Biblia también desde algo básico, fácil, va comprendiendo poco a poco y más adelante va comprendiendo de grandes fe, contenido de grandes fe y así va creciendo su fe. Entonces, por eso, en 2 Pedro 3, 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que conocemos la Biblia, nuestro corazón, nuestra personalidad también cambian gradualmente. Nosotros crecemos dignos como hijos de Dios y todas nuestras vidas cambian. Tu corazón, tus pensamientos, lo que dices y lo que haces cambia progresivamente. Es natural que cambie. Es decir, antes de la salvación y después de la salvación son completamente diferentes. Nos damos cuenta de cosas que nunca antes podríamos haber pensado o imaginado y que las cosas que parecían imposibles se van cumpliendo en nuestras vidas. Entonces, incluso cuando somos salvos, somos salvos a través de las palabras de la Biblia. Y después de que somos salvos, nuestros corazones y vidas cambian por completo al aprender las palabras de la Biblia. Por lo tanto, estudiar la Biblia diligentemente es lo más importante. Y la vida cristiana no es una vida religiosa formal, como mucha gente piensa. Que los domingos solo van a la iglesia, cantan alabanzas, oran, adoran y tratan de vivir una buena vida. Y eso es lo que hacen también las personas de otras religiones. Esto no se trata de estas vidas religiosas formales. Por supuesto, también hay que vivir moralmente bien, también. Pero es más que eso. Es porque Dios ya preparó que seremos salvos por la gracia de Dios. Y Dios nos ha dado toda la gracia que nos permite ser salvos. Así como Jesús nos dio a todos la gracia de ser salvos a través de su muerte y la resurrección. Dios ya había preparado cómo los cristianos deben vivir como sus hijos después de ser salvos. Por lo tanto, la vida cristiana que Dios ha preparado es una vida apartada de este mundo. Los que no han nacido de nuevo, aunque no lo sepan, están dando la espalda a Dios. Y dirigen a la destrucción eterna. Ahora nos volvemos y acercamos a Dios. En un himno dice, vamos hacia ese lugar alto todos los días. Todos los días. Todos los días. Hacia ese alto reino de Dios, cielo y gloria. El cuerpo está en el mundo, pero el corazón se dirige hacia arriba. Así que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos personas apartadas del mundo. En San Juan 15, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No son del mundo. No se trata de una vida religiosa formal. Entonces hoy, enfocando más en las palabras que hemos leído, las palabras de Jesús, puse el título de hoy como viviendo en el Señor. Ahora en San Juan 15, las palabras de Jesús son muy importantes. En capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es labrador. También había muchas vides en Israel. Esta uva, ya saben que es importante. Y Jesús dijo que yo soy la vid verdadera. Al explicar esta verdad, a Jesús, creo, a Jesús le gustó mucho de hablar cosas prácticas en nuestra vida que cualquier, cualquiera podía entender usando parábolas. Entonces Jesús dijo que él era una vid y que mi padre era el labrador que cultivaba la vid. Y los árboles que no dan fruto se cortan, bueno, es decir, digamos, podar. Hacer las ramas secas y enfermas se recortan y las ramas que dan frutos se limpian para que produzca más frutos. Y en el versículo 3, Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús es la vid y los santos son los pámpanos unidos a la vid. Así dijo Jesús. Entonces dijo que ya estáis limpios por las palabras que os hablé. Entre los muchos versículos de esta Biblia hay palabras que dicen que Dios ha perdonado nuestros pecados diciendo que Jesús murió por nosotros y que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y comprendiendo esa palabra por la fe se han limpiado nuestras almas. En 1 de Pedro capítulo 12 dice en capítulo 1 versículo 22 dice habiendo verificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu nuestros pecados son perdonados o somos salvos o nuestras vidas o nuestras almas son limpiadas. Es lo mismo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora son salvos. Los que no son salvos no han sido limpiados de sus almas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora dice a los cristianos permaneced en mí y yo en vosotros. La rama debe permanecer en la vid debe estar adjuntados. Permaneced en mí significa que ahora es una relación inseparable entre la vid y la rama. No se puede separar. No da fruto en el tronco de la vid sino da fruto en las ramas. Luego la rama se une a la vid y crece y da fruto al recibir nutrición desde la raíz y para eso debe estar adherido al árbol. Permaneced en mí y yo en vosotros. Debe estar apegado al Señor y el Señor está en mí. Así es como estar unidos con el Señor. Es por eso que cuando dijo permaneced en mí es porque hay posibilidad de que no permanecéis. Cuando nace un niño estará en los brazos de su madre y crece con el amor y el cuidado de toda la familia. pero si el niño al nacer dice gracias madre y padre ahora voy a ganar dinero y se va no se puede no puede con el amor y el cuidado de toda su familia y es su trabajo del niño estar en los brazos de su madre ser cuidado y crecer pero este niño digamos que toda la familia le cuida y bueno dice oh qué niño más bonito así pero este niño ya está harto y sale de su casa por la noche y sale por el agujero que estaba en su casa y el que pasaba por ahí dice por qué este niño está aquí es un niño abandonado y lo lleva a un orfanato entonces va a tener entonces ahora algún gran problema entonces eso no debería pasar porque los niños pequeños no tienen poder para dejar a sus padres entonces no será necesario decirle que no te vayas de casa tienes que quedarte en casa porque no tiene fuerzas para salir sin embargo los salvos no saben cuán fuerte es su carne aunque su alma haya sido salva el viejo hombre todavía aún permanece así que tienes que permanecer en el señor pero la carne lo odia entonces depende de ti al igual que cuando llegas a edad de pavo quieres salir de casa y hacer lo que quieras como así debido a que nuestro cuerpo todavía quiere hacer lo que quiere entonces Jesús dijo permaneced en mí dijo así por eso porque puede que no permanezca allí sin embargo es algo contradictorio que una persona salva pueda vivir según su manera entonces si existe tal persona no hay forma de saber si es salvo o no lo salvo debe permanecer en el señor entonces permanecer en el señor es el mandamiento del señor para un cristiano salvo para todos los cristianos así que ahora estamos tratando de aprender cómo permanecer en el señor cuando eres salvo debes saber en detalle lo que significa permanecer en el señor y aquí en el capítulo de san juan capítulo 15 bueno en el capítulo 15 de san juan por favor que en la sala de reproducción ponga en la pantalla san juan capítulo 15 versículo 4 ponlo aquí en la pantalla yo creo que está en la pantalla ¿no? ahora aquí está versículo permanecer en mí es lo que dijo eso a nosotros y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí cuando la rama permanece en la vid crece mientras que recibe la nutrición desde la raíz y da fruto naturalmente la palabra naturaleza no es lo mismo que es naturalmente sigue las reglas de la creación entonces si permanece dará fruto naturalmente y si no permanece no dará fruto tampoco podría dar fruto si no permanece en mí una vid debe dar uvas y un manzano debe dar manzanas si la vid no da frutos uvas el labrador decepcionará mucho el labrador que cultiva las vides aquí es Dios Padre que envió a Jesús y nos salvó para que podamos estar cerca de Jesús y dar fruto en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto dijo así Jesús entonces que significaría permanecer en el Señor por favor pone capítulo 1 versículo 16 vamos a ver porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia en vez de buscar Biblia ¿por qué pongo así en la pantalla? es porque los que vienen por primera vez podrían buscar la Biblia ayudar los que están al lado pero por la distancia de seguridad no podemos entonces para que pueda mostrar así los versículos entonces en San Juan capítulo 1 versículo 16 pone porque de su plenitud tomamos todos indica en Jesús y también pone gracia sobre gracia netero de Jesús está lleno de la gracia y de verdad en San Juan capítulo 1 versículo 14 pone así cuando permanece en Jesús recibe abundante gracia la gracia de la salvación se recibe solamente una vez al recibir la salvación pero la gracia después de ser salvo se recibe constantemente y continuamente nos da y da mucho más siempre nos das es abundante de su gracia pero siempre nos da más debemos recibirlo continuamente la gracia de salvación es una vez y hay otra gracia que nos da continuamente después de recibir salvación San Juan capítulo 10 versículo 10 también vamos a mirar la pantalla San Juan capítulo 10 versículo 10 miramos la pantalla en medio yo he venido para que tengan vida y para que tengan para que la tengan en abundancia el pastor protege a las ovejas y las guía para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas que el Señor cría entonces tener vida significa ser salvo y tener más abundantemente se refiere a la vida que nos da continuamente después de ser salvo que tengas la vida y que tengas en abundancia gracia sobre gracia significa que en abundancia da la vida y es como más abundante y entonces así debemos seguir recibiendo la nutrición entonces así va creciendo después a medida que crece y luego finalmente da frutos si veamos san juan capítulo 15 versículos 5 y 6 también puede mirar la biblia si ya lo han buscado yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el versículo 5 pone yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto no solamente queda sino que lleva mucho fruto debería llevar mucho porque separados de mí nada podéis hacer cuando esta rama está separada ni puede crecer ni llevar fruto y va a secar cuando lo cortas se seca rápidamente aunque pase poco tiempo por lo tanto he dicho de que nada podéis hacer aparte de mí significa que incluso aquellos que son saibos no crecerán en la fe a menos que permanezcan unidos al señor en su vida cristiana yo no puedo hacer nada en mi vida cristiana no podría hacer ser salvo es recibir la gracia de dios y continuar recibiendo la gracia y la vida después de ser salvo para que la fe crezca y que dé fruto para la gloria de dios pero aparte del señor nada se puede hacer qué quiere decir esto bueno tú puedes vivir apartado del señor pero es una contradicción algunas personas dicen que son salvos pero sus corazones nunca cambian su vida tampoco cambia antes o después de ser salvo es igual igual que antes es igual que antes es codicioso habla y actúa mal y yo tengo dudas sobre si realmente es salvo esa persona puede ser porque no es salvo o puede ser que es salvo pero está separado de la palabra que ayuda a permanecer en el señor entonces nunca cambia y no puede hacer nada significa que no puedes vivir una vida cristiana digno de ser cristiano el versículo 6 dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden cuando uno no permanece en el señor se secará y se echan en el fuego así es las ramas que no permanecen se secan y se echan entonces la rama cuando se seca en este caso bit de bit no puede sacar nada de ella la rama de la bit no sirve si no permanece en la bit ni es recto para hacer maderas ni si queda puede hacer para decoración o madera para colgar en la pared no sirve entonces más que leña la bit entonces pone y los recogen y los echan en el fuego y arden ahora qué pasa con esta persona puede que este fuego sea fuego de infierno si pasa algo malo aunque has recibido salvación mientras vives en este mundo tu vida cristiana se quema por completo por lo que no queda nada un poco raro y si miras a esa persona es más probable que no haya recibido salvación más que haya sido salvo una persona salva debe tener evidencia de la salvación cuando un niño nace crece mueve luego se tumba y se agarra y se levanta y entonces ahora se ha levantado y da un paso y a veces da felicidad a toda familia y ya cuando sea un poco mayor hace recados y cuando sea un poco más mayor ayuda a su padre etc pero cuando cuando nace un niño es lo mismo que cuando nació o sea es mismo no hay cambio esto es un problema muy bonito al nacer pero si es el mismo no hay cambio después de un año y sigue siendo mismo después de tres años todavía le gustaría sería un problema pero normalmente no pasan estas cosas excepto por tener algún tipo de enfermedad pero incluso si un cristiano es salvo y no tiene cambio bueno eso sería una contradicción entonces ¿qué deberíamos hacer para crecer? primero debería permanecer en el señor para que crezca un niño debe estar con su madre y debe recibir amor de toda la familia entonces su fe crecerá entonces ¿qué es permanecer en el señor? ahora vamos a aprender poco a poco en el versículo 7 de san juan san juan capítulo 15 versículo 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho primeramente permanecer en el señor es permanecer dentro de la palabra vosotros permanecéis en mí y nosotros en el señor cuando permanecemos permanecemos en el señor nos muestra a sí mismo a través de la palabra a través de la palabra nos muestra entonces permanecer en el señor es permanecer en la palabra si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros si permanecemos en el señor entonces la palabra del señor permanece en mí leemos y escuchamos la biblia escuchar es aprender y memorizar de nuevo esas palabras cambian nuestros corazones nos da abundante gracia y vida a través de la palabra la salvación también es a través de la palabra todo lo que nos es dado por la abundante gracia y vida y el espíritu santo es a través de la palabra si dejas al señor y dejas la palabra no puedes hacer nada si una persona sabe no la biblia o ni escucha la palabra y vive de acuerdo con su propia voluntad entonces no podría hacer nada un niño pequeño debe beber leche y crecer pero si no lo come y en vez de eso un niño busca un cigarro debería buscar esas cosas no sería digno los niños no son dignos para estas cosas sin embargo si a una persona saiba le gustan cosas inútiles en el mundo y odia aprender la palabra entonces como podría crecer su fe si permaneceis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho ¿qué significa esto? todo significa que cuando la palabra permanece en mí él mismo tiene que orar para pedir y orar para pedir no significa que daría todas las cosas que queramos si la palabra permanece en mí un cristiano sabe qué debería orar y si ora digno a la voluntad de Dios Dios la escucha cada vez que crece la fe cuando un niño va creciendo según lo que necesita el niño sus padres van dando sumistrando como así también nos escucha nuestra oración por eso debe ir aprendiendo la biblia pero puede ir aprendiendo solo la biblia el solo hay los que reciben la salvación por ser inteligente o por ser listo primero los que recibieron la salvación oraron para ellos y guiaron y ayudaron para que escuchasen la palabra por eso comprendieron gracias a ellos la gracia de dios y recibieron la salvación entonces sin la ayuda de los saibos otros saibos es difícil recibir la salvación si ya tenían los saibos cristianos sería una gran suerte sea la familia o conocido o amigo tener a los que ya recibieron la salvación ellos ellos ayuda y ora para que las otras personas sean salvas una persona salva considera que la salvación de los demás también es preciosa como la salvación que ha recibido cuando una persona salva agrada a dios no solo a dios sino también a los otros salvos tiene un gran gozo cuando uno es salvo incluso si no tiene nada que ver con su familia tus parientes o tus amigos esa es la evidencia de una persona que ha sido salva alguien pregunta ¿qué tendría que ver conmigo cuando uno sea salvo? no podría pensar así un salvo por ejemplo hay un terremoto y la casa se destruye derrumba y se produce un incendio en la casa y la gente va a morir ahora en esa casa entonces los bomberos se arriesgan a entrar intentando de diferentes maneras sea cavando las tierras o escaleras entra en los edificios ya que están derribando y entra al fuego para salvar a una sola persona aunque sea uno y toda la nación se aplaude por ellos hay personas que matan matan al azar la vida de otras personas pero hay los que salvan la vida a una persona y se regocijan por ellos se regocijan aún por el cuerpo que solamente vive pocos años en esta tierra pero que alegría tendría cuando una persona que iba al infierno se pasa de muerte a la vida y que sean hijos de dios no podría lograr lograrlo sin la ayuda de otros salvos ni siquiera recibir la salvación ni tampoco crecer su fe los niños nacen solos y crecen solos nacen con el amor y la vida de los padres y toda la vida toda la familia ayuda a crecer con amor y cuidado así también los salvos al principio ni siquiera sabe leer la biblia aunque lea yo solo no lo entiende después de ser salvos hay cosas que sabes pero hay muchas más cosas que no sabes y por eso nos reunimos y aprendemos la palabra iglesia en la palabra griega es eclesia la palabra eclesia es un grupo distinguido apartado los salvos y apartados del mundo son un grupo separado aunque se reúnan muchos y no son salvos no son eclesia es solo un grupo religioso la iglesia en la biblia es un grupo de cristianos nacidos de nuevo un grupo apartado así que ahora si nos fijamos en los caracteres nos fijamos en los caracteres chinos los caracteres chinos también nos enseña así la palabra iglesia está compuesta por una letra que es enseñar y que otra letra es reunirse es un lugar donde nos reunimos para que nos enseñen la palabra de dios la iglesia es donde nos reunimos para enseñar y aprender la palabra entonces lo más importante sería aprender la biblia cuando nos reunamos se reúnen para conocerse también bueno estaría bien conocer pero también por ejemplo podría conocer a un amable anciano o diácono y querido amigo se encuentran en la iglesia por ejemplo los coreanos en Estados Unidos van a la iglesia para conocer para ver los coreanos ayudarse a los otros presentar un trabajo y educar a sus hijos pero no son el propósito de ir a la iglesia el primer propósito de ir a la iglesia es aprender la biblia para ser enseñado hay la enseñanza de espíritu santo en la iglesia entonces se reúnen los sabos y son enseñados dentro de la iglesia y luego podrán enseñar a los otros esta biblia también fue escrita por la guía del espíritu santo por eso en segundo de timoteos capítulo 3 versículo 16 toda la escritura es inspirada por dios son escritas así también en segundo de pedro capítulo 1 versículo 22 21 porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo son inspirados por el espíritu santo y fueron escritos sin la ayuda del espíritu santo no puede comprender la palabra entonces para aquellos que no han nacido de nuevo yo por ejemplo estuve en la universidad de teología durante cuatro años pero no puedo recordar nada de lo que aprendí antes de nacer de nuevo lo que pasaba es que los maestros allí no nacieron de nuevo que luego me di cuenta entonces que van a enseñar solo mirando lo que está en el libro y enseña algo intelectual lógica o las doctrinas pero así no se aprende sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender la Biblia y si el Espíritu Santo no nos puede enseñar entonces cómo podemos enseñar la Biblia a los otros primero de Juan capítulo 2 versículo 27 28 vamos a mirar la pantalla primero de Juan capítulo 2 versículo 27 y 28 vamos a mirar la pantalla pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él y ahora ejitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados vamos a ver de nuevo el versículo 27 vamos a fijar pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros esta unción se refiere al Espíritu Santo el Espíritu Santo está en medio de los sagos entonces la unción que vosotros recibisteis indica que el Espíritu Santo nos enseña el Espíritu Santo es el Maestro y enseña la verdad es como si la voz del Señor me estuviera mandando entender por Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos enseña pone y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe no significa que no necesites un maestro que enseñas sino que no necesitas enseñanza humana aparte de la enseñanza del Espíritu Santo según la Biblia aquellos que han recibido la salvación primero deben enseñar a los otros sin embargo no hay necesidad de enseñanza humana aparte de la enseñanza del Espíritu Santo y pone así como la unción misma os enseña todas las cosas el Espíritu Santo nos enseña todo nos enseña todo lo que necesitamos después de ser salvos al principio hay palabras que necesitamos comprender antes de ser salvos hay palabras para que entendamos de la gracia de Dios cuando somos salvos y hay palabras que necesitamos saber después de ser salvos y el Espíritu Santo las enseña todas así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él la palabra y es verdadera y no es mentira significa que no hay mentira en la enseñanza del Espíritu Santo les pregunto que en nuestras iglesias puede que alguien pueda cometer un error pero alguna vez vieron que enseñamos incorrectamente la Biblia los que nos critican ni siquiera saben lo que estamos enseñando y hay muchos libros que contienen lo que enseñamos hay muchos libros que yo he escrito hay libros escritos por otros pastores y lo que enseñamos también está disponible en youtube si enciende un canal de corea disponen de los sermones de los domingos los sermones de los miércoles y los seminarios de misión palabra de vida puedan ver cuando cuando quieran y que busquen si hay algún error bíblicamente pero ni siquiera lo mira y le critica los judíos pensaron que jesús era secta y lo crucificaron herejía en hechos capítulo 24 el apóstol pablo que escribió los 14 libros del nuevo testamento saben cómo llamaron el apóstol pablo cabecilla de la secta de los nazarenos la secta nazarena es jesús y cabecilla de la secta nazarena es pablo entonces trataron de matarlo entonces como pablo siendo judío y a la vez un ciudadano de roma dijo voy a apelar a césar césar así que fue a roma para ser juzgado en realidad fue a evangelizar de todos modos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿buscaron algo incorrecto? ¿estamos enseñando mal la biblia? enseñar que esa gracia de jesús gracia de dios esa verdad que sin su poder no puede recibir la salvación es el verdadero evangelio ortodoxo pero ¿qué está mal? también dicen que ellos dicen que un salvo pueden vivir según su manera y pecar como quiera ¿cuándo hemos enseñado así? los salvos aprenden la biblia a fondo y les enseña a vivir dignamente como hijos de dios pero dicen mentiras de verdad en la biblia pone y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanece en él la vida cristiana es enseñada por el espíritu santo cada vez que nos reunimos debemos orar para recibir las enseñanzas del espíritu santo dios que nos quieres enseñar hoy esa es la palabra del señor tal como se nos ha enseñado tenemos que darnos cuenta y practicar lo que se nos ha enseñado empezando por las cosas pequeñas una por una a medida que voy practicando uno por uno soy capaz de hacer cosas cada vez más grandes si no haces algo que puedas obedecer entonces dios ni siquiera te hará comprender cosas más grandes cuando entendemos a conoceremos b y si conocemos b conoceremos c así como así es como nos vamos conociendo poco a poco tenemos que aprender por obediencia obedeciendo las personas que no obedecen no se dan cuenta no comprende para qué estás aprendiendo para jactarse de que sabes mucho no sino para obedecer y aprender comprender entonces según ella os ha enseñado permanecer en él permanecer en esa enseñanza es permanecer en el señor entonces la palabra permanecer en mí significa estar entre los santos saivos aprender la palabra recibir la gracia abundante de dios y la vida a través de la palabra saber cómo debe vivir un cristiano en la palabra y obedecer la palabra es eso todo eso es vivir en el señor es fácil es fácil nada difícil no te estamos diciendo que hagas algo grande desde las cosas pequeñas que podría hacer tenemos que seguir así de esa manera vamos a ver san juan capítulo 14 versículo 23 san juan capítulo 14 versículo 23 no me lo van a poner ya está esto es muy divertido respondió jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él jesús dijo el que me ama mi palabra guardará ¿quién? una persona salva un salvo ama al señor jesús me amó primero y yo amo también a jesús es cierto una persona salva ama al señor el señor me amó primero y murió crucificado entonces ¿cómo yo no amaría al señor? más que todas las cosas de este mundo amo más que antes el que me ama mi palabra guardará si un hijo ama a su padre obedece a sus palabras si uno ama a su madre hace lo que su madre le dice que gana que haga y no hace lo que su madre le dice que no haga cuando amamos al señor guardamos su palabra si el señor nos manda y alguien dice yo no me gusta no quiero guardarlo entonces no es alguien que ama al señor el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él los padres tienen a los niños pero hay los que obedecen a sus palabras y los que no obedecen a sus palabras entonces bueno pueden haber diferentes tipos de niños entonces ¿a quién amaría más sus padres? es obvio que a los a los que obedecen más a sus palabras entonces en Malaquías capítulo 3 pone y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve se preocupa más por el hijo que le sirve cuanto más servimos a Dios más se preocupa Dios por esa persona y más la ama amó lo mismo cuando fuimos salvos Dios ama más a los que obedecen la palabra de Dios después de ser salvos eso es el segundo amor ¿lo sabían? si amo más al Señor y obedece su palabra me ama más a mí y dará cosas mejores a los que ama más uno que no obedece solo uno que no obedece solo sigue pidiendo algo bueno aunque lo das pero no querrás darlo más solo pide algo sin obedecer nada sin embargo quiere dar más a su hijo obediente incluso aunque no lo pide Dios es así también el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él ¿qué significa? los seres queridos quieren vivir juntos ¿qué tipo de lugar es el cielo? el cielo es el lugar donde el Señor quiere vivir para siempre con personas salvas que aman al Señor y obedecen a su palabra y vendremos a él y haremos morada con él entonces permanecer en el Señor es permanecer en la palabra aprender y obedecer la palabra y vivir en la palabra el primero de Juan pone y ahora hijitos permanecer en él alejarse de la palabra es alejarse del Señor cuando aprende la palabra dice si gracias Dios debería vivir según la palabra pero luego cuando pasa el tiempo vive según su manera eso no sería permanecer en el Señor deberíamos guardar uno por uno lo que podemos no es algo tan difícil en San Juan capítulo 15 versículo 9 bueno en este versículo 9 desde versículo 8 15 versículo 8 en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto llevar mucho fruto es que va dando fruto de la vida obediente al Señor predicar el evangelio y que otra persona reciba la salvación también es dar fruto la vida lleva uvas da uvas así los cristianos deben llevar otros cristianos como frutos después de casarse y tener los hijos también son frutos predicando el evangelio y ayudar que reciban la salvación es fruto también la vida obediente también es fruto estamos aprendiendo esta semana sobre los nuevos frutos de espíritu y la vida obediente a la palabra de dios y todo eso es para dios fruto para su gloria en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto después de recibir la salvación deberíamos glorificar a padre dios y pone y seáis así mis discípulos no significa que haciendo así serán los discípulos sino son las evidencias de que son discípulos llamamos a los salvos como discípulos de cristo entonces en hechos capítulo 2 en el día de pentecostés los 120 que recibieron el espíritu santo junto con los discípulos de jesús y esos 120 que reunieron en jerusalén fueron llenos de espíritu y predicaron el evangelio en ese momento cuando pedro predicó la palabra de dios en ese día recibieron la salvación 3000 personas y que pone pone y se añadieron aquel día como 3000 personas los discípulos en san mateo 28 pone por tanto y hacer discípulos a todas las naciones predicando el evangelio y ayudar que reciban la salvación lo puso como hacer discípulos y también enseñándolos que guardan todas las cosas que os he mandado si predica el evangelio recibe la salvación y si recibe la salvación es discípulo del señor un discípulo aprende del maestro imita al maestro y comparte el mismo destino con el maestro es el verdadero discípulo el señor que nos salvó es nuestro maestro somos discípulos de cristo ahora seguimos aprendiendo del señor aprende del señor e imita del señor imitar el amor del señor y aprender la humildad del señor en san mateo pone llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón en san mateo capítulo 11 versículo 29 pone así la palabra que dice que Jesús es humilde significa que alguien obedece a su palabra no sabemos cuán humilde fue Jesús Jesús es el mismo dios creador y que gobierna todo el universo y es el rey de los reyes y se hizo lo mismo que el hombre y lavó los pies de los discípulos y sanó a los enfermos y fue muy humilde en san juan capítulo 13 porque ejemplo os he dado para que como yo se he hecho vosotros también hagáis si una persona salva trata de ser exaltada y se jacta más que los demás eso estaría mal debería humillarse y servir a los demás como un siervo modesto se dice cuanto más maduro sea el grano o repeso se inclina más la cabeza y cuanto más madura sea la cizaña se levanta más la cabeza si uno es salvo será semejante al señor el señor manso y humilde y en silencio no importa si los demás lo saben o no solo sigue al señor en silencio llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí debe aprender del señor seguir al señor y compartir el mismo destino sufrir como el señor y luego ser glorificados como el señor es ser discípulo de cristo entonces pone y seréis mis discípulos es la prueba de que son discípulos del señor por ejemplo el maestro que está trabajando y que está sudando por ejemplo pero el discípulo es siguiendo esta tarea y no hace nada y no ayuda debería ayudar al maestro el señor tomó la cruz y fue primero pero también tenemos nosotros también tenemos que seguirlo y seguir sufriendo y obedeciendo a él somos discípulos del señor aprender al señor no sólo se aprende con la cabeza sino con la conciencia y practicando en mi vida entonces la evidencia de ser un discípulo de cristo aparece cuando permanece en el señor vamos a ver san juan capítulo 15 versículo 9 san juan capítulo 15 versículo 9 como el padre me ha amado así también yo se ha amado permanecer en mi amor como el padre me ha amado está puesto en la pantalla también como el padre me ha amado así también yo se ha amado permanecer en mi amor saben lo maravillosas que son estas palabras cuánto amó el padre a su hijo unigénito en san mateo 3 cuando jesús fue bautizado en el río jordán y salió del agua los cielos se abrieron y el espíritu santo descendió como paloma y se oyó una voz del cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuánto amó dios a su hijo unigénito como el padre me amó así yo os he amado el señor nos amó tal como dios el padre amó su hijo unigénito jesucristo podrían entender así amaba tanto nos amó poco él dio su vida por nosotros en san juan nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando el señor es un amigo que dio su vida por nosotros un amigo que dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser amigos para siempre no hay mayor amor que el que da vida por un amigo puede haber una mentira arriesgando su vida un amigo que dio su vida por nosotros él dio su vida para hacernos amigos para que podamos vivir juntos en el cielo para siempre vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando hace que entregamos nuestras vidas por el señor por lo que yo también puedo dar vida para el señor pero el señor no se ve entonces que hacemos sacrificarse para salvar a otros y amar a los hermanos y hermanas saivos es la prueba de que soy amigo de cristo la vida cristiana no es solo ir a la iglesia y después vivir libremente no seas un falso cristiano y sea un verdadero cristiano como un hijo de dios hay muchos cristianos falsos y no lo mires que es falso somos verdaderamente hijos de dios discípulos de cristo debemos vivir como amigo de cristo entonces san juan capítulo 15 pone así también yo se ha amado permanecer en mi amor permanecer en el señor es permanecer en amor suministrado es de abundante vida permanecer en la palabra y obedecer después podemos permanecer en el amor del señor y recibir el amor practicar ese amor jesús me amo primero y yo también amo jesús vino para salvarme y murió en la cruz como jesús me amo primero y yo amo a él y como vino a esta tierra para salvarme y que murió en la cruz yo amo al señor y puedo dar mi vida por el señor no es así nosotros no podemos pagar esa gracia aunque muramos cien veces nosotros somos como según Job capítulo 25 versículo 6 que es un gusano para este hombre pecaminoso el señor e hijo unigento de dios murió para un pecador como yo y como podremos saber ese amor después de la resurrección de jesús en san juan capítulo 21 versículo 15 dijo así a pedro simón hijo de jonás el nombre verdadero de pedro es simón entonces significa que empecemos de nuevo o porque jesús hizo el nombre de pedro cuando pedro siguió a jesús de lejos fue arrestado bueno cogido que este diciendo que este es un discípulo de jesús no lo soy no si lo es así dijeron entonces que no lo es más tarde me dijo a jesús y juró que no era discípulo de jesús fue un cobarde pero a jesús no le importaba murió por pedro también simón hijo de jonás dijiste que aunque todos los demás me abandonaran tú no lo harías pero qué pasó me amas más que a nadie creo que la cara de pedro debe haberse puesto roja aunque lo sabe si he negado al señor tres veces y sé que no puedo seguir al señor con mis propias fuerzas pero ahora que el señor murió por mí me salvó y me amó realmente yo te amo señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo tú lo sabes jesús ha preguntado tres veces y ha contestado tres veces porque había había negado tres veces el señor nos pregunta de la misma manera me amas me amas más que todas las cosas del mundo debemos responder sí señor tú sabes que te amo el señor confirma ese amor en nosotros y de qué se trata la comunión cuando la verdad y la otra verdad se encuentran hay una relación y comunión si uno de los amigos es sincero pero otro no es sincero tendría una buena relación o comunión cuan verdadero y cuan amoroso es el señor para nosotros cuando amamos al señor y obedecemos su palabra se establece una verdadera comunión con el señor esa es la vida cristiana ahora la palabra san juan que acabamos de leer vamos a ver también capítulo 15 versículo 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor jesús dijo así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor jesús también guardó los mandamientos del padre así como guardó la palabra de padre si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor cuál sería el mandamiento del señor en san juan capítulo 13 versículo 34 un mandamiento nuevo os doy ya está puesta en la pantalla un mandamiento nuevo os doy un mandamiento nuevo llaméis unos a los otros y qué sería de antiguo son los diez mandamientos si divides los diez mandamientos en dos uno es que dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo los que aman a dios con todo su corazón toda su alma con toda su mente aman a su prójimo como a sí mismos pero ¿hay alguien que pueda hacer eso? ¿Puede amar a dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu vida con todas tus fuerzas? No en vez de eso tratan de aprovecharse de dios ¿y cómo podría amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Acaso cuando otros tienen hambre les daba de comer y cuando otros estaban desnudos los visto como si yo estuviera desnudo como en mi cuerpo? intentan robarlo en vez de eso ese antiguo mandamiento no se puede cumplir siendo pecadores no con nuestras propias fuerzas pero ahora ¿cuál es el mandamiento nuevo? Como el señor nos amó primero y el señor dio su vida por nosotros y nos dio la vida y nos dio el Espíritu Santo nos dio la fuerza para hacerlo y eso es algo diferente como yo este amado y como he dado mi vida para vosotros ese amor es a través del Espíritu Santo en Romanos capítulo 5 5 porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Espíritu Santo que nos fue dado ya hemos comprendido por eso como el señor nos amó yo amo también y como amo al señor yo tengo compasión de las personas no salvas y como amo como el señor nos amó primero yo amo mis hermanos que os améis unos a otros como yo os he amado amarse unos a los otros es primero entre los servos los hermanos que tienen un mismo padre se aman entre sí dicen que la sangre es más espesa que el agua ama mucho a su familia y los padres aman a sus hijos y cuánto aman los animales a sus crías en el reino animal mueren por sus crías aún las bestias también lo hacen así pero en estos días algunas mujeres que tienen hijos modo siento decir así echa a su propio hijo a la basura no sé si vieron esa noticia antes de morir alguien lo encontró y lo salvó y la madre fue a la cárcel es peor que la bestia tira a su propio hijo a la basura pregunta a la bestia no sabe cuánto ama una bestia a su cría los hijos sabemos de dios no sólo aman a dios como pone como yo se amado como el señor nos amó nosotros también amamos a los hermanos como el señor me perdonó así también perdonamos a los otros como el señor sacrificó así mismo por mí yo también sacrifico por los otros sea mi tiempo mi libertad mis materiales si amo si amo ofrezco más doy más y doy todo yo doy más y aún así quiere dar más acaso quitar o robar ese amor entonces pone si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor entonces permanecer en mí indica que permanezca en el amor cómo podría explicar esto entonces esta palabra se va cumpliéndose entonces en primero en pedro capítulo 1 versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro después después de recibir la salvación comprende el amor de dios y acepta la verdad en su corazón y ama a los hermanos con amor no fingido no fingido indica que existe amor fingido pensando qué beneficio podría tener amando o acercándome a esa persona calculando así su beneficio sería un amor fingido falso no debería calcular así el amor una madre ama mucho a su hijo el amor que por lo menos parece más al amor de dios es el amor de madre cuánto ama a sus hijos a mí también me amo mucho mi madre y recuerdo todavía eso pero no pude pagar esa gracia siempre estaba viajando para predicar aunque mis padres recibieron la salvación porque les prediqué el evangelio pero cuando pienso en el amor de mi madre no es condicional no se duerme y desde la madrugada para alimentar a sus hijos intenta y se esfuerza mucho el amor el amor de madre parece mucho al amor de dios aunque el padre también ama a los hijos pero el amor de madre es más desde en su vientre dio la luz lo alimenta y lo cría tiene ese apego al amor no fingido quiere dar y dar más darlo todo aún así cuando el niño está enfermo piensa que yo preferiría estar enfermo yo preferiría morir yo en vez de niño porque yo vi ese amor en mi madre el amor de dios es más grande si hemos comprendido ese amor no existen más condiciones para amar a un hermano es amor incondicional en san juan 13 pone que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos todos cuando ves las personas salvas que aman se aman las personas no salvas dicen oye esas personas realmente tienen razón como pueden amar así yo también podría ser así quieren saber esto quieren formar una parte esa es la prueba de que eres discípulo de cristo entonces es por eso que debemos permanecer en el amor del señor vamos a ver primero de juan primero de juan capítulo 4 versículo 12 primero de juan capítulo 4 versículo 12 pueden mirar en la pantalla como no son muy rápidos en buscar yo había pedido que buscase nadie ha nadie ha visto jamás a dios es cierto nadie ha visto a dios si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros aunque no hemos visto a dios aparece en esta biblia que grande es el amor de dios está escrito en la biblia que me ama que él me ama el espíritu santo me ayudó a darme cuenta de ese amor entonces aunque no hemos visto a dios si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros dios habita en nosotros ¿saben dónde está dios? está entre las personas que aman si nos amamos unos a otros el señor dios que mora en el amor siendo que el señor dios es amor y permanece en nosotros en el premio de juan capítulo 4 dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros dios es amor y el que permanece en el amor permanece en dios y dios en él en el amor está dios cuando estamos entre los que aman dios habita entre ellos cuando nos amamos dios está entre nosotros y su amor se realiza en nosotros el amor de dios nos va llenando poco a poco cumplir el amor es igual que cumplir el carácter de dios dios es amor dios es amor no es que dios tenga mucho amor sino que dios mismo es el amor ese amor se va formando gradualmente en nosotros es la persona de cristo serán llenos del amor de cristo ahora estamos aprendiendo a permanecer en el señor y tengo mucho que contarles pero el tiempo se está acabando pero podemos ir aprendiendo poco a poco no hay prisa ahora vamos a buscar primero de corintios 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 versículos 8 y 9 los que tienen la biblia podríais buscarlo primero de corintios versículos 8 y 9 también lo tenemos en la pantalla el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles primero en el versículo 8 en el día de nuestro señor jesucristo en el día de la venida del señor el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles el señor que nos salvó hasta el día en que estemos delante del señor hasta el día en que el señor venga de nuevo cuando somos salvos los miserables pecadores recibieron la salvación pero poco a poco vamos transformando cuando estamos delante del señor debemos ser irreprensibles y sin mancha el cual también os confirmará hasta el fin hasta el final es el señor quien no solamente salva sino que también la confirma hasta el final el señor lo hace con el espíritu santo los padres los padres dieron a luz a los hijos y da todas las cosas buenas alimentar vestir enseñar amar ayudar dar y dar así tratando de criar bien a sus hijos dios también es así lo hace así no solamente nos salva sino que continúa continuamente amando ayudando hasta que lleguemos ante el señor y que el cual también os confirmará hasta el fin no es algo asombroso no nos deja el señor no os dejaré órfanos vendré a vosotros en Juan capítulo 14 ponía y también vamos a ver el ciclo 9 también vamos a ver fieles dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo jesucristo nuestro señor fuisteis llamados indica que llamó del mundo es decir que los salvó la salvación es igual que llamar fieles dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo jesucristo nuestro señor nos salvó para la comunión con el señor que significa con el señor el dios que lleva a los salvos a la comunión con el señor es fiel y verdadero se dice que este mundo es una sociedad en la que vivimos juntos no puedes vivir tú solo cuando eres joven vives con tu familia tus padres cuando vas a la escuela estás con tus amigos compañeros cuando trabajas en trabajo pasas el tiempo con tus compañeros de trabajo también también en la misma nación misma nación país se comunican entre las personas de la misma nación los pájaros con los pájaros los gorriones con otros gorriones las águilas con otras águilas los peces con otros peces se llevan bien entre sí es la comunión los salvos tienen comunión con los otros salvos no importa si es bueno o malo no importa si tienen el mismo color de cara o de qué nación sean o educados o ignorantes por la razón de que son salvos son personas que irán al cielo y vivirán juntas para siempre las personas que irán al cielo deberían vivir juntas para siempre y tendrán que vivir juntas en esta tierra también nosotros somos los que viviremos con el señor para siempre en el cielo entonces deberíamos convivir desde en esta tierra fieles dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro señor el cual el señor es el dueño de nuestra comunión de los salvos y la comunión es con el señor esa es la vida cristiana los santos salvos llamados iglesia son un grupo apartado y como son salvos tienen comunión unos con otros para servir al señor e ir al cielo estamos allí en esa comunión en inglés la comunión se llama fellowship ¿podrían tener buena comunión los salvos con los no salvos? ya no podría también deberíamos alejar un poco amigos mundanos porque tenemos ahora hermanos y hermanas que han recibido salvación con la única sangre que nos salvó y que nos hemos convertido en un mismo cuerpo tienen la misma vida misma esperanza el mismo propósito de vivir ahora somos hermanos y ahora somos la familia de Dios que bonito ¿no? también vamos a ver por último ver otro versículo de la Biblia y seguimos aprendiendo y estudiando primero de Juan capítulo 1 versículo 3 también pueden ver la pantalla primero de Juan capítulo 1 versículo 3 lo que hemos visto y oído eso es eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión como nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo este libro fue escrito por el apóstol Juan uno de los doce discípulos de Jesús Juan era el hombre más amado de Jesús lo que hemos visto y oído durante tres años siguiendo al Señor lo vio y en el Juan primero de Juan capítulo 1 dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida tocó a Jesús y dijo lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros la comunión tener comunión tener comunión con los compañeros tener comunión los estudiantes con los otros estudiantes tener comunión entre los amigos del mismo pueblo hay mucho tipo de comunión pero ahora hay algo mejor entre los santos egos y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo nuestra comunión es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo el Señor es el que guía nuestra comunión una comunión santa que está con el Señor es una comunión divina vivir en esa comunión es la vida cristiana debe permanecer bien en la comunión eso sería permanecer en el Señor ¿entienden? eso sería permanecer en el Señor ahora podrían ir aprendiendo uno por uno entonces los salvos no tienen como propósito vivir como antes ahora tiene una vida diferente tiene un destino eterno diferente tiene otra esperanza tiene otra forma de vivir y la manera de vivir ahora somos apartados del mundo para entrar en el cielo eterno y nuestro Padre es Dios los salvos ahora son la familia de Dios así que ya no sois extranjeros ni adbenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios es cierto y debemos ir aprendiendo cada día la vida que permanece en el Señor pueden ir aprendiendo poco a poco hay que leer esta Biblia cada día y para los recién sabos mejor primero desde San Juan aunque los sesenta y seis libros de la Biblia son importantes el Evangelio de Juan es el más valioso y explica mejor a Jesús lea mucho y lea uno o dos capítulos todos los días para aquellos que les cuesta leer mucho y si puedes leer un poco más lee cuatro o cinco capítulos y no es que sea muy importante leer mucho sino que hay que leerlo con atención entonces si lo lees ahora cuando lees habrá algunas cosas que sabes y otras cosas que no sabes está bien si sigues leyendo irán aprendiendo y comprendiendo en la iglesia si te das cuenta de uno te darás cuenta de diez cuando te das cuenta de esto estarás lleno de alegría y gratitud y nuestros corazones y nuestras vidas cambiarán poco a poco gradualmente entonces tengo que seguir atendiendo los domingos y tengo que seguir atendiendo uno no puede llevar solo la vida cristiana uno solo no puede comprender la Biblia también venga los miércoles también supongo que tendrán sus distritos y que asista también a las reuniones de distrito entonces nos reunimos y en medio irán aprendiendo la palabra y nuestra fe personalidad va creciendo así espero que puedan llevar bien la vida que permanezca en el Señor vamos a orar Dios misericordioso Padre Celestial vivíamos siguiendo los deseos de la carne y para las vanidades de este mundo pero ahora gracias por salvarnos santificarnos estar con nosotros protegernos ayudarnos y guiarnos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas como hijos de Dios y como cristianos hoy hemos aprendido de las palabras del Señor ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece de mí y yo en vosotros Señor que estás estés con nosotros por el resto de nuestras vidas para que podamos vivir el resto de nuestras vidas por ti que estés con nosotros guíanos guárdanos para que podamos vivir en tu vida en tu espíritu en tus palabras y en tu amor que el resto de nuestras vidas esperamos que nos guíes y proteges nos ayuda para que permanezcamos en ti y que dependemos solo de ti y en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén